Estos son los grandes mosaicos que se encuentran en la mayoría de supermercados de Mercadona y estas son las manos que los realizan. Manos de gente muy especial, gente que gracias a desarrollar un trabajo ahora se sienten gente útil. Trabajan en el Centro de Terapia Ocupacional de Aginet. Tenemos gente desde parálisis cerebral, gente con tipo de distrofias y con otro tipo de patologías. Enfermedades raras también tenemos alguna persona, pero sobre todo diagnóstico principal es discapacidad intelectual. El anterior gobierno implantó el Copago, expulsando a muchos de ellos del centro por no poder pagar los 400 euros al mes que les exigían. El nuevo gobierno valenciano eliminó el Copago y todos ya han vuelto al centro. También la Diputación de Valencia ha querido ayudarles y les ha otorgado una dotación económica para ampliar sus instalaciones. Tenemos un servicio ocupacional, de terapia ocupacional, hay seis talleres donde se realizan actividades diferentes, sobre todo en temas de artesanía y demás, y aparte tenemos también talleres no laborales, se realizan actividades de carácter lúdico, cultural, artístico y también actividades de deporte. Las asociaciones de familiares que han estado sufriendo durante todos estos años la dejade de un gobierno que no entendía que es ayuda y colaboración, no ayuda, porque esto parece un poco caridad, sino colaboración directamente con las personas y con ellas para darles una seguridad de vida, una esperanza de vida que yo creo que al final es el motor que nos mueve a todos. La ayuda también sirve para crear empleo a parados. Nosotros somos una empresa de construcción, padre e hijo, autónomos, y sí que es verdad que nos alivia mucho los trabajos que nos da el Ayuntamiento y Diputación. La Diputación de Valencia ha puesto desde el primer momento a la persona en el centro de su acción política y por eso en el presupuesto de este año 2017 destinamos más de 12 millones y medio de euros a las personas más desfavorecidas y precisamente además a través de la creación de una nueva línea que va a permitir que en cuatro municipios haya nuevos centros sociales que atenderán a aquellos que más lo necesitan. Ceresa es otro de los 17 municipios donde también han llegado las ayudas de la Diputación de Valencia para centros sociales. Los 29.000 euros que recibimos por parte de Diputación se van a destinar a hacer una reforma en el centro social para que los usuarios del mismo, que son la Asociación de Amas de Casa y la Asociación de Jubilados, puedan disfrutar de un espacio que hasta entonces no estaba siendo utilizado. Se les quedaba pequeño y ahora van a poder ampliarlo. Eso nos va estupendamente bien, estupendamente bien, porque si hacen esa ampliación el personal estará muy cómodo y muy adecuado. En total, la Diputación de Valencia ha repartido medio millón de euros para mejoras, reparación o ampliación de centros sociales de la provincia, como son residencias para mayores o centros de día, entre otros.